Mi canto es un canto libre que se quiere regalar Mi canto es un canto libre Se sienta a la mesa y escribe Con este poema no tomarás el poder, dice Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Siempre amaré estas calles, con su olor de pueblo Una de la esperanza camino del recuerdo Sus tendidos crepúsculos y sus mañanas altas me dieron el fervor Yo les devuelvo sueños Anclada al sur tengo el alma A tu viejo tiempo te unido, te deseo y no te olvido Querido Barbie, mi casa Es momento sueño, es día de ancestros, es vida nuestra cultura, es encontrar nuestras raíces Siente la paz, siente el viento, siente la libertad inmensa en el centro del mundo Sueña y despierta, abraza y piensa en pueblo, raíz y niños Y toda la lucha inspirada en la bella oportunidad de vivir en comunidad El ser tú, el ser yo, una dualidad expresada en la unión de almas libres Sobre nubes de cambio Ahora más que nunca la patria Sus mares y lagunas Sus llanos y montañas Sus selvas y tepulles Sus calles y su gente Ahora más que nunca la patria Soy hombre, he nacido Tengo piel y esperanza Y exijo por lo tanto que me dejen usarlas No soy Dios, soy un hombre Como decir un alga Pero exijo calor en mis raíces Al muerzo en mis entrañas No pido eternidades Dios dijo Ama a tu prójimo como a ti mismo En mi país, el que ama a su prójimo Se juega a la vida Soy ciudadano del mundo Como caro vagabundo Mi patria no tiene nombre Soy ciudadana del mundo Y compatriota del hombre El pan intento Siembro el surco Y pido a cambio Tan solo una oración Para la salud del gran Pero una mujer permanece ajena Invisible Sumida en su oficio por la vida Y sale a la calle con la mañana Y regresa con pájaros Bolsas de pan Milagros Y la risa de barrio Sin que nadie la joda Con el negocio de las modas Soy la sobreviviente del olvido La liberada del arrepentimiento Pero está intacto Pero está intacto mi deseo Vamos Salgamos dando tumbos De esta fiesta O de la propia sangre Dispon ya tu entusiasmo Para recibirme Reciclado Gracias a tu amor Paso ancho Has cambiado Y vas cambiando Y nosotros contigo Cambiando Y nosotros contigo Amando El verso es una paloma Que busca donde anidar Estalla y abre sus alas Para volar y volar Y nosotros contigo Mi canto es un canto libre Que se quiere regalar Mi canto es un canto libre A quien le treche su mano A quien quiera disparar Mi canto es un canto libre